Y en carnaval la rumba esta buena aqui, y escucha mi soga que yo te traigo para bailar Y en carnaval la rumba esta buena aqui, y escucha mi soga que yo te traigo para gozar Vaya Que me levante la mano me levante Que me levante la mano me levante Que me levante la mano me levante Me levante la mano me levante Y como suenan las palmas Y como suenan las palmas Y como suenan las palmas En el beat DJ Maneiro papá Baila con mi ritmo y báilalo Baila con mi ritmo y gózalo Baila con mi ritmo y báilalo Baila con mi ritmo y báilalo aquí Baila con mi soki y báilalo aquí Baila con mi ritmo y báilalo aquí Baila con mi soki y báilalo aquí Baila con mi ritmo y gozalo 1, 2, 3, 4 Vacílate esta sandunga al carb, kalo vamos prender las rumbas del todo de escándalos que el bajo retumba y la nena no mueve en el zumba que zumba, ey sabe lo que está pasando Este nuevo ritmo es lo que está sonando La calle prendemos, estamos arrasando Aquí vamos en la pista, la estamos montando Y llegó Luis Onda y la gente se vuelve loca Y este ritmo que está de moda Que se escucha en todos lados Y ya está sonando en la radio y la discoteca Y la gente aquí en la fiesta Ya me pide Cali Sojao Arriba la mano, ¿cómo dice? Arriba la mano y bríncalo Arriba la mano y gózalo Arriba la mano y bríncalo Ponga la zona a mi ritmo DJ Arriba la mano y bríncalo Arriba la mano y gózalo Arriba la mano y bríncalo Oye tu muchacha Báila con mi ritmo y báilalo Báila con mi ritmo y gózalo Báila con mi ritmo y báilalo Báila con mi ritmo y báilalo aquí Báila con mi soqui y báilalo aquí Báila con mi ritmo y báilalo aquí Báila con mi soqui y báilalo aquí Báila con mi ritmo y gózalo 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Con DJ Maneiro papá Ey Suena Estamos mandando candelas pa' la calle Vaya Yo se lo dreaman El carro pesao El Calyx ojao Y esto va pa' to' la truma y pa' to' las nenas ¿Oíste el Honda? Luis Honda Calyx o Anzoka Esta vez ando' con Robert L.M.C. Y yo soy Robert Linares L.M.C. DJ Maneiro en el beat Lord Boss Lord Boss Te dije que estábamos empezando Esto es La Meca Enterprise Para la historia DJ Maneiro papá Yo soy Odrevan Dímelo Luis Honda Esto es pa' prender to' la discoteca Deu Pata Con DJ Maneiro papá Con DJ Maneiro papá Con DJ Maneiro papá Como ya se veamos Por favor Una vez Entonces ¿Esc Fuente? Gracias.